Que se me bendiga, gracias a Dios por mi alma de día que me da la salud. Me llamo Garmina Avalos, me presento el foro instrumental Llama del Fuego. Voy a estar compartiendo una palabra en Isaías 41.10. Isaías 41.10 Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Amén. Acá dice que no tememos, amén. Porque Dios está con nosotros, amén. Y que puede venir en cualquier momento, amén. Puede venir ahora, amén. Les tenemos que adorar como Él quiera, amén. Y nosotros somos vosotros, amén. Porque estamos predicando, amén, la palabra de Dios. Como Él se lo merece, amén. Él se merece toda gloria y toda honra, amén. Y hay que luchar porque Él puede venir en cualquier momento, amén. Yo puedo estar gozosa en cualquier momento. Y ahora también, amén. Porque le estoy adorando como Él se lo merece. Porque es un gozo que pueda estar ayudándole, amén. Porque Él me sanó a mí. Y el hospital, amén. Y ahora le estoy predicando su palabra como Él se lo merece, amén. Hay algunos que dicen que Jesús falleció, amén. Pero Él está vivo, amén. Amén. Él resucitó. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, amén. Para que nosotros le sigamos alabando a Él como se lo merece. Se lo merece por toda honra y toda gloria, amén. Es un gozo que podamos estar predicándole al Señor. Para que se merece, para que se merezca gloria y honra, amén. Y yo estoy predicándole como Él se lo merece, amén. Y lo quiero mucho, amén. Porque son todos mis amigos, amén. Dios sabe que las queremos mucho, amén. Que hay que alabarle con el gozo, amén. Y la alegría, amén. Porque Él se merece todo, amén. No se merece que le andamos mintiendo. Eso no se lo merece. Porque Él es Dios más grande. Y le puede pasar cualquier cosa a cada hermano, si no le puede adorar. Dios le puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué no se pone de rodilla y empieza a alabar como Él se lo merece? ¿Por qué no la alabar como Él se lo merece? Él se merece toda la gloria y toda la honra. Se merece que le hagamos culto y empecemos a adorarle como Él todo se lo merece. Es un gozo que le podamos estar adorando y como Él quiere. Que le podamos estar predicando. Él lo está escuchando por todos lados. Él lo está abajo. Él está arriba. Algunos dicen que Dios es un juego, amén. Y Dios no es un juego. Dios, Dios escribió todas esas palabras para que las leamos nosotros. Amén. Y que le alusiemos la palabra, amén. Como Él se lo merece. Aleluya. Porque nosotros, nosotros le estamos predicando la palabra como Él se lo merece. Y lo quiero mucho, hermano, porque ustedes también estuvieron. Estuvieron apoyando, amén. En la palabra. Y en todo, amén. Porque hay muchos hermanos que iban a la iglesia también. Y cuando salga todo esto, amén. Vamos a seguir adorándole como Él se lo merece, amén. Gloria a Dios. Y que sea bendición, amén. Esta palabra. Que Dios les bendiga y yo. Que Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo una alabanza. Que mi papá y mi mamá van a ayudar. Y mi hermano Benjamín también. En la alabanza del sombra no te dejaré. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Y no te dejaré, no te dejaré, no estoy contigo, no te quedas solo. Pues hoy conmigo, y no me quedo, y no te dejaré, no te dejaré. Pues hoy contigo, no te sentas solo, yo soy tu amigo. Mi nombre es Jesús, y no te dejaré, no te dejaré. Pues hoy contigo, no te quedas solo, yo soy tu amigo. Mi nombre es Jesús, y no te dejaré, no te dejaré. Mi nombre es Jesús, y no te dejaré. Mi nombre es Jesús, y no te dejaré.